En lo que va de 2020, 167 personas han perdido la vida de manera violenta, y aunque a la fecha no hay una estadística que permite trazar un patrón de cuántas personas han muerto por daño colateral, se sabe que en este año dos jóvenes han muerto a causa de balas perdidas. El primer caso de este año se registró a la tarde del pasado 8 de marzo. Un joven de 22 años de edad, identificado como Osvaldo N., perdió la vida en las instalaciones de Cruz Roja, luego de recibir una bala perdida en un estacionamiento en la colonia San Juan de la Presa. El caso más reciente fue un joven identificado como Sergio N., que perdió la vida tras recibir una bala perdida en un enfrentamiento armado. El joven recibió el impacto de bala en la azotea de su casa. Cabe mencionar que en 2019, cinco personas murieron al ser víctimas colaterales de la inseguridad, entre ellos hombres, mujeres y menores de edad. Entre estos casos se encuentra el del pasado 26 de marzo en la calle Cazadora. Un ataque armado dejó sin vida a un hombre, una mujer y una bebé de tan solo unos meses de edad. Y la de la noche del 19 de noviembre en la colonia Guanajuato, donde hombres armados irrumpieron en una vivienda de nueva cuenta en medio de un tiroteo. Una menor de nueve años perdió la vida junto a otros dos integrantes de su familia. Sin olvidar el caso de Alma, que en el mes de noviembre perdió la vida en el boulevard Cloutier tras recibir una bala perdida cuando viajaba en un vehículo con su familia. Meganoticias ¡Gracias! 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 Gracias.